Teo, tea, teo, tea, aah, terra mítica Teo, tea, teo, tea, aah, terra mítica Terra mítica, fríjate, fíjate, fíjate Terra mítica, cante, mila y fuego Ven a descubrir la tierra de emociones Ven a divertirte y vivir mil sensaciones Eres un oasis junto al mar Con tu familia y amigos disfrutarás Viajarás por Roma y por Egipto Soñarás en las islas y Grecia y navegar Por las costas de Iberia y sentir Que el mundo es una fiesta Terra mítica Be happy, benéfica Terra mítica Come with me, my friend Teo, tea, teo, tea, aah, terra mítica Teo, tea, teo, tea, aah, terra mítica Terra mítica Be happy, benéfica Terra mítica Terra mítica Come with me, my friend Viajarás por Roma y por Egipto Soñarás en las islas y Grecia y navegar Por las costas de Iberia y sentir Que el mundo es una fiesta Terra mítica Terra mítica Be happy, benéfica Terra mítica Terra mítica Come with me, my friend Terra mítica Terra mítica Be happy, benéfica Terra mítica Terra mítica La mítica Come with me, my friend Terra mítica Terra mítica Terra mítica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!